¿Cómo van a hacer o cómo van a presentar a ustedes su trabajo final? ¿Cómo van a presentar a ustedes su trabajo final? Les pedí nómina, ahora me van a presentar las operaciones contables Primera operación que ustedes me tienen que presentar es el salto inicial Con qué van a iniciar Me tienen que presentar un documento en Word Detallándome las actividades que ustedes están haciendo Entonces, salto inicial Luego, toda empresa tiene que pagar algo que se llaman los servicios básicos Yo les estoy poniendo a ustedes un estimado de 4 registros Agua, luz, teléfono, internet Pero si ustedes quieren agregar otro más acá Pues se pueden mover Esto que les digo acá 30 operaciones Ese es un mínimo Si ustedes miren que se pueden extender más allá Pues háganlo En la nómina Para no hacerles tan extensos Vamos a decir que se va a hacer pago mensual Y cuando decimos giro del negocio Nos referimos a qué A las propias operaciones de una aseguradora Ustedes van a poner en este documento en Word Tres empresas que hicieron o adquirieron póliza de seguro con ustedes Ahí tienen que hacer una distribución Aquí les pongo 24 Un ejemplo La primera empresa Rolter Para Rolter ustedes pueden poner 5 operaciones Número 2 Coca-Cola Pueden poner 10 operaciones Número 3 La prensa ¿Cuánto me queda? 9 Dentro de estas 5, 10 o 9 Ustedes van a poner la adquisición Luego si hubieron fallecidos Si no Si hicieron pagos Si hicieron el pago De una manera Perdón Si lo hicieron Pagos parciales Si lo hicieron un pago total Como ustedes gusten hacer Lo que yo quiero Que ustedes lleguen Dentro de estas 3 empresas A 30 operaciones Es decir Que dentro de esas 30 operaciones Ustedes van a hacer Todos los tipos de operaciones Que hace cualquier empresa Incluyendo el giro del negocio Luego que nosotros Como en cualquier contabilidad tradicional Lo primero que se hace Es la balanza De comprobación No se la voy a pedir Porque eso es lo mismo que tenemos acá Entonces sería de más Estar pidiendo balance De comprobación Y todavía después Estado financiero Luego adicional Ustedes saben La política de la universidad Tenemos que estar seguros Que ustedes vayan al día Con su pago En este caso Correspondiente a Agosto Es decir En ese mismo documento En Word Ustedes van a pegar La foto De su recibo Para cerciorarnos Que vayan al día Y los estados financieros Y ahí tienen ustedes 30 puntos Más los Más todos los trabajos Que ustedes hayan realizado Para llegar a 40 que corresponden Al examen final Además Ustedes saben Bueno Cualquier consulta Cualquier cosa Ustedes saben Que se pueden dirigir A mi persona Y podemos abordar Esta parte de acá Pero sobreentiendo Que esto es Como cualquier empresa Como cualquier Como cualquier Laboratorio contable Que les pueda poner Un docente La diferencia es Que yo no les estoy Dando las operaciones Sino que yo les estoy Diciendo Ustedes Realicen Ustedes Piensen Esa es la única Diferencia Producto de las operaciones Montan su estado De resultados Y montan su estado De situación financiera O Balance general Todo cuadradito Recuerden Que los estados financieros Llevan las tres firmas Recuerden Que los estados financieros Llevan su encabezado Y eso es todo Y con eso Concluiríamos La parte de contabilidad De seguro Lo que más Que los estados financieros Lo que más Esa es la única Esa es la única Lo que más